Carlos Chino Zavala Guerrero, defensa central originario de Celaya, Guanajuato y quien formó parte del conjunto Escarlata entre los años 1962 y 1970 durante los cuales se coronó campeón en las temporadas 66 y 67 y también la 67-68 Acaba de fallecer el día de hoy, 25 de abril de 2024, a los 78 años de edad en la ciudad de Santa Ana, California, en Estados Unidos, donde vivía desde que se retiró del fútbol Tras su retiro, jugó fútbol de salón en diversos equipos de Estados Unidos A finales de los años 80, regresó a Torruca para acompañar a su hijo a probarse en las filas del equipo Pero no se quedó Hoy le decimos adiós a esta gran leyenda del Toluca Que descanse en paz Nos vemos en un próximo video Bye Bye ¡Gracias!